Muy buenas a todos, bienvenidos a Nerdretro Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de PewDiePie de Legend of the Brofist Y seguimos nuestra aventurilla en este juego que está bastante bien, altamente recomendable Y vamos a seguir por Barril Rodador Vamos a ver Voy a utilizar a Pewds A ver Venga, vale, ya vamos a dos personajes A tres personajes, tío Ey, ¿qué pasa, colega? Ha empezado esto así sin más, ni música ni nada Venga, un parche No me gusta que no haya música ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Vale ¿Qué está haciendo aquí este muñeco de nieve? Eso quisiera saber yo, esto va a ser un boss seguramente Claro que sí, yo he pensado lo mismo Claro que sí, yo también lo estoy Hostia Vamos a ver, ¿para qué quieres saber? ¿Para qué dices que funciona a la perfección si te hemos pillado? No lo entiendo Pero bueno, vamos a darle caña a este tío ¿Pero qué coño es el poder de Browfish, tío? Claro que sí 42 millones de fans Vamos a salvar Venga, vale Vamos a ver Ey, hijo de puta Vale, vale Tengo que saltar encima de él, sí Venga, vale, vale, con cuidado Con mucho cuidado, cuidado que ahora sale ahí Ey, cuidado Esto que coño es, tío Los trozos de carne hacen daño, eh Cuidado Ojito, ojito Arriba, a doble salto, tío No me jodas Qué cabrón Mierda Hay que tener mucho cuidado Que sale por ahí ahora Vale, cuidadito, cuidadito Vale, ojo Barriles Barril menos Tío, bájate, Pewdie Bájate encima de Marra Siempre que tengo que estar encima de ella Ahí está Y ahora es hora de romper el barril Venga, va Cuidado Nos aliamos aquí Uy, hostia, tío Tú me estás contando No me jodas Ey Uy, cuidado Este no me quiere que sobreviví a las bolas Vale Cuidado Mierda, hasta aquí el barril no me da cuenta, tío Esto es blanco Corre, corre, corre Hijo de puta Cuidado Que no la lía No la lía parda Ese cabrón Vale, vale Estamos aguantando bien Venga Ahora hay buena vida Boss y skills Cuidado Vale, a este tío no le pasa nada Por lo que estoy viendo Los barrilers se romperán solo, supongo yo Con el tiempo Joder, tío No 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 puede ser No puede ser, tío Tengo que tener mucho más cuidado aquí Con esto Venga, vámonos Venga, va Viene ahí Cuidadito Venga, va Cuidado que no sale otra vez No, tío No empiezas a perder vida tontamente Venga, si le he saltado Venga, recupéralo Ahí está ¿Qué haces, tío? Vale El pedo lo ha ralentizado Es que como controlar a los dos personajes a la vez es muy difícil, tío Que no te vaya nada Ahí está Ahora sí lo hemos hecho bien A la puta Y recibo daño Cuidado Venga, va Un barril menos Otro barril menos Y cuida que sale Viene ahí Corre, 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 corre Te parece difícil Parece fácil, pero fácil ni mucho menos Cuidado Vale, hay que aguantar Mierda Tío Es que ni avisas Y encima te metías el corazón ahí en la otra punta Con dos cojones ¡Hala! Hostia, tío ¡Qué putada, colega! ¿Ahora qué? Baja de encima ¡Marcha! Que te gusta nada más que estar encima de PewDiePie Ahí está, ahí está ¡No, no! ¡No me jodas, tío! Ahora otra vez aquí ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Mierda! Y eso que lo estoy viendo Cuidadín Bien Parece que lo hemos pasado Claro que sí ¿Qué esperabas? Maldito videoblog Él ha ido a buscar la de PewDiePie, tío Vale ¿Por dónde? Vale, pues ya está No hay tiempo que perder Vamos a poner De puta madre Pues sí Hemos derrotado a este boss Vamos a ver El siguiente nivel que nos trae Ya puedo tener Distorsión del tiempo, vale Exactamente Este es el siguiente nivel Vale Venga, vamos a por ello ¡Uy! ¡Hostia! Los pinchos Cuidado ¡Hostia! ¡Qué suerte tenía ahí! Vale Ahí está el checkpoint Otro nuevo parche Cuidado que nos da Nos da Agáchate y vuélvate a agachar Joder, tío Me voy a arrabiar Que me den Con esa Forma tan tonta ¿Esto tiene pinta de que se cae? No Tía, es que se van ya, tío Vale, es esto ahora Mierda Tocas hasta de uno al otro Porque estos dejan la peste ahí Arriba Marsha, tía ¿Te aparece? Marsha Hola Mierda Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck Ahora sí Bájate, tía Cuidado Cuidado que este explota Tiene pinta de explotar Fácilmente Vale, viene ahí Hostia, qué putada, tío Me ha dado Me ha dado los putos restos Cogemos esto Nos recuperamos Bien Y ahora de aquí a aquí Estoy que hacerlo rápido Y bien Rápido Y bien Vale Me tengo que esperar yo un poquitín Voy a recuperar la vida Con el doctor Cangrejo Dispara Me agacho Dispara Y a por ahí Cuidado Tío Vale, otro parche Parche de Choppy Venga, va Mira, luego esto es Castlevania, tío He tenido que estar inspirado en Castlevania ¿Quieres bajarte de ahí? ¿Quieres bajarte de ahí? ¡Bájate de ahí! Es peligroso Es peligroso ir solo Toma esto Esto se ve que está mal traducido o algo Vale Captura de pantalla Ahí A full Bien A la puta Bien, Marsha Pero ven ¡Hija de puta! Me da una raya que me pase estas cosas ¿En serio? Ahí está Vale Piri Pai ha muerto Llegamos al checkpoint Ahora tengo que saltar Agacharme ¡Eh! Me cago en la puta que lo parió ¡Qué bueno! Arriba Viene ahí Coge la moneda Y arriba Muy buena esa ¡Sí señor! Tío, por el juego este te lo digo en serio Lo hubieran sacado en su tiempo en Super Nintendo Me lo hubiera comprado Cuidado aquí que esta explotará Cuidado ¡Oh! ¡Uy! Marsha, vas a morir Yo también Ahora tengo que tener cuidado Que aparezca No puedes perder a las dos personas Que tienes que ir siempre Como mínimo con uno Si no mueres Esta es Fuket Vale, ahí hay cosas Otro parche El parche de Heard Arriba Y arriba ¡Eh! Cuidado ¡Hostia tío! Menos más que he visto eso Otro parche más tío Joder Cómo está esto Vale Muy bien Ahora sí Estamos aquí otra vez Los dos juntos Arriba Encima de eso Muy bien Encima de la plataforma siempre Y este es el final del nivel Sí señor De puta madre Pues no está No sé ni mucho más difícil Ha estado bien Pues sí señor Dentro de las minas Esto lo vamos a dejar ya Para el siguiente Como veis ya Vamos abriendo más mundo Ahora viene ahí la calabaza esa Viene un nivel Hubiera estado bien Llegar ahí cuando era Halloween Cojones Pero bueno No pasa nada Nos dejamos aquí Te saldrá por aquí Una lista de reproducción Un vídeo antiguo El botón para suscribirse Si quieres suscribirse Si te suscribes Dale a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones de los vídeos Nos vemos en el siguiente vídeo Vídeo, 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 vídeo ¡Pum! Vídeo, 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 Gracias por ver el video